Camara no 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 Vaya lord Lysing Veraniega Esto con carrito nuevo Hijo güey pa rematar Osea observen esto Miren mi mardita mata de coco Ya te cansa Ya te cansa de la mata marico Miren mi maldita mata de coco Mira lo que opinas de tu maldita mata de coco Sacala para que vayas A ver Y me voy Con este Doobly No la venga ni da Ven, ven, aquí Por mi madre y mi papá Y todo el mundo Ay Dios mío Escucharon el sonido de la piña colada Me morí marico Chamo estoy infameando, no me molestes Dios mío como me salvé Mirame ¿Me hicieron dos? ¿O pingüero? Ayúdenme aquí Me partieron el Gracias Escribile y darle las gracias chamo Esa es mierda Bebe, bebe ¡Mirale! 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 El ¿Dónde estaba? ya marico pero si venga los lulú con el luce está bien para acá te tira el luce a vos marico me saco el pibia que te tira el luce entra bien, entra bien entra bien, entra bien yo voy para allá activo pero jala meloncillo mira acá maldita perra ahí lleva palo aquí no tira el luce a vos pero porque estaba muriendo estaba acercando ya meloncillo marico iba a ser de respeto va a salir en el video, esta margen lo voy a meter en el video cuando cuando Natalia tiene la regla uy 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 muere esto martíquilo marico es que vienen a quedar demasiado para abajo que hablay WTF ese flash jajajajaja o muero a pengu por afk y malo y ahora ya no se han ganado y la puedo remartir y ahora ya no se han ganado 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 ¡Noooo! 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 ¿Qué tiene la regla? Venga, decirle que no debería jugar con esa clase de problemas hormonales que tiene. Para la pista y para lo que no es pista también. Ahí está, ahí está. ¡Al branch, chicos! ¡Mira cómo lo paro! ¡Arranca, becerro! ¡Ay, bebé! ¡Arremanga! ¡La reempuja! ¡La corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, marico! ¡Ay, yo lo marejo! ¡Eso! ¡Vete, vete, bebé! ¡Dios mío! ¡Sue muy bueno! ¡Ya va! ¡Quisiste por qué! ¡Dale, dale, dale! ¡Quisiste por qué, marico! ¡Te ibas a salvar! ¡No, no me puede devolver! ¡Hacerle Insection! ¡No me puede devolver! ¡No, marico! ¡What! ¡No, como feo! ¡Cortá esa parte, cortála! ¡Relaja el KOKORO! ¡Que me voy! ¡Porfa! que le estaba pegando al brano ese coño está muerto